Bueno, vamos a volver el deducto de un juego de parkour, boludo. Dígale a los desarrollos que hagan parkour, ¿eh? Claro, que el 3 se da un juego de parkour y fue, boludo. Ay. ¡No, no, no! ¡Casi lo hago en 7! ¡No, no, bro! ¡No agarro la puntita! ¡Casi lo hago en 7, en serio, boludo! ¡No me agarro la puntita! ¡Casi lo hago en 7! Sí, sí. Ahora voy a lo hago en 4, boludo. ¡Listo! Te puse. ¡Ay, no me agarro la punta, weón! ¡Vamos, dale, dale, boludo! ¡La mano! ¿Cómo se juega? La bancada, yo no sé, yo no sé. Es como la monga, boludo. ¡Hablas con la B! ¡Hola, hola, hola! La Fon, con la M ponés el mapa y tenés que ir a hacer las tareas. ¡Te arregla el bigote de leche! ¡Muteate, Romel! Pero tú... ¡No me hable, no me hable, no me hable! ¡Hola, pijasos! No, no se las va, ¿no? ¿Dónde está el otro poquito aquí? A ver, puede ser. Ajá. ¡Hola, bumbapé! ¡Salí, salí, estúpido! ¡Me va a matar, no! ¡Me va a matar, no! ¡Me va a matar, primero estoy grabando un vídeo! ¡Promel, te parecés a tu papá, boludo, de personaje! Pero antes de que le disparen en la frontera. ¡No, soy un mexicano, brother! ¡Soy un mexicano, como api! ¡No me maté, no me maté, estoy grabando un vídeo! ¡Somos trabajadores mexicanos, brother! ¡Basta, basta! ¡No me maten que estoy grabando un vídeo, no me maten! ¡Hola, pijasos! ¿Cómo andás? ¡Hola, hola! ¿Está duro el trabajo? ¿Te querés subir arriba? ¡Dale, vamos! ¡Está bueno, sí, está divertido! ¡Tenés cuidado, no me vas a matar, api, eh! ¡Me mataba con la máquina! Nada, mate, no me maté, estoy grabando un vídeo, Luis, eh. Te vi, ¿qué? No, ¿qué pasó? Creo que Rommel sufrió un accidente. ¡Pato! ¡Te di con mis ojos, Pato! ¡No, no, no! ¡Fuerra! ¡No! ¡Pato, te di con mis ojos! ¡Pato, te di con mis ojos! ¡Pato, te di con mis ojos! ¡Metí, hijo de puta! ¡A ver, esperen, esperen que esto se soluciona fácil, esperen! Esto se soluciona fácil. O sea, yo creo que Lafoni y Javi nos fueron porque estaban cerca a mí. ¡Gaby, me viste pasar! No, esperá, escuchá, escuchá. Vamos a lo siguiente. Están los dos en stream, así que voy a fijar quién es. No, mentira, mentira. ¡Retraposo! ¡Mentira, mentira! Api, Lafoni dudo mucho, que sea. No, yo estaba con la máquina y vi caer al piambre delante mío, bro. ¡Pero me estás cruzando, el tijo de puta! ¡Pero si se están echando! ¡Gaby, Gaby, Gaby! ¡Gaby, tú me viste salir! ¡Fui para allá, para donde te fuiste tú! ¡Y veo como la puñela, güey! Yo skipeo porque no hay pruebas. O sea, está entre Pato y Luis. ¡No, no, 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 no! O sea, es el uso de Pato. ¡Caro! Sí, sí. ¡No es el uso de Pato, güey! ¿Y Lafoni qué opina todo esto que iba a hablar? A ver, déjalo hablar. ¿Y cómo sabés cómo es el arma acá, Pato? Déjale hablar a Lafram, Lafram. ¿Por qué sé cómo la construcción pasó? ¿Qué opina Lafram? A ver, habla. No sabía que la tenés ahí. ¡Dejen hablar a Lafram! A Luis tiene pinta de que ve ese. Vos lo decís por... ¡Pato, güey! Gabriel, tú me viste saliendo de la oficina. Sí, te vi, te vi. No, ¿qué? ¿Lo votaron? Sí, 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 sí. Pero bien. ¿Yo voté? ¿Qué, boludo? Ah, sí, no. Yo voté. Esa, es que ya voté, boludo. Insoportable este Romel. Hola, hola, vamos a imprimir contenido. Vamos a imprimir contenido. ¿Qué es lo que es Luis, boludo? Esta Romel ahí sola, pero está en toda la... Está muerto. No, no, no estoy muerto, estúpido. No, jodeme que se bubeó Api. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, estúpido. Esto no lo escondiste. Ah, porque sos amarillo, boludo. Sos amarillo. Gracias, retro-shining por esos bits. Hola. Vengan. Todos, todos, todos. ¿Qué? Vení. El canal de lesión. No, boludo, no. Bueno, vamos a mostrar a los demás, boludo. Pero te encanta. No, amigos, soy una mierda. Esa prueba gana. Ah, bueno. No, la Fonsovich. Gabi, te quedaste sin laburo. No, boludo, ¿qué laburo? ¿Por qué lo decís? Gabi. Morió la Fon. ¿Y pero qué tiene, boludo? ¿Qué tengo que ver yo con la Fon? No, me lo crucé, hablamos un rato y después me fui. Le voy a ser muy sincero. Le voy a ser muy sincero. No, 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 que vos cagaste. Por eso. ¿Pero por qué? Escucha, escucha. Le voy a ser muy sincero. Le voy a ser muy sincero. Estaba el cuerpo nada más. No había más nadie. ¿Pero quién lo encontró? ¿Api? Estaba ahí al lado de... Al lado... Lo encontré yo. Estaba ahí al lado de... De impresora, brother. Ahora escuchen. Pará, pará. Porque yo me lo crucé a la Fon. Escuchen, escuchen. Él me dijo... Pero pará, estúpido. No escucharon que dijo, vengan chicos, les tengo que mostrar algo. Y fui yo solo. Y me mostró una cama durmiendo y me dijo, mira, el canal de Sion. De ahí me fui y no sé, no lo vi nunca más, boludo. Es que sí, boludo. El canal de Sion. No, pero fue hace un montón, boludo, que él me dijo para verlo. ¿Por qué tenés la cabeza? Ay... Me sangró la nariz. Me sangró la nariz, boludo. Me sangró la nariz. No, no, no. Nosotros estábamos en el sindicato. Pero pará, ¿dónde encontraste? Al lado, estamos hablando en el sindicato. ¿Dónde encontraste el fiambre de la From, boludo? No tienen que subir los sueldos. No tienen que subir los sueldos. En la impresora, dice. En la impresora. Ya no llegamos. Bueno, ahí es donde me lo crucé yo, pero de ahí me dividí. Pará, ay. Pará, estúpido, grita. No me alcanzan los soles. No me alcanzan los soles. ¿Quién habrá sido el que lo mató, Chan? Es así al, boludo. Perdón, la From. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ahí lo hizo el PP. No encuentro la tarea. Ah, porque es en el piso de abajo. Tengo como tres camas. ¿Ustedes lo tienen también? Probable esa puerta, Gabi. A ver si te deja. ¿Cuál? No hay ninguna. La allá al fondo. Esa allá, allá al fondo. Tocale, tocale. A ver, me deja, boludo. Domba, Domba, Domba. Domba. Soy yo, estúpido. Escuchame. Está pato. Vení, vení, tarado. ¿Qué? ¿Qué? Venga, vení. Escuchen, escuchen. Eso, eso lo quiero decir. Que lo veo a Luis como medio sospechoso arriba. Espera, vamos. Aquí Luis. Hola, hola, hola. Oye. Sí, sabía, sabía. Luis, fue Luis, fue Luis. Te dije que estaba solo Luis. ¡Eh! ¿Qué estás diciendo? Che, yo tengo... ¿Qué dice que Luis estaba solo arriba? Yo vi una secuencia un poco extraña arriba. El único que confío... Lo vi salir de arriba y está Api muerto ahí en la perilla de allí. ¡Ah, la! Pata me la está guardando. El único en quien confío es en Rommel porque cuando lo seguí para decirle algo se asustó. ¡Ah, me está cargando el cuerpo, Pato! ¡Es Pato! ¡Me está cargando el cuerpo! ¡Es Pato! ¡Me está cargando el cuerpo! ¡Es Pato! ¡Es Pato! ¡Me está cargando el cuerpo! ¡Es Pato! ¡Me está cargando la basura, güey! ¡Están burludeando en el coso de madera! ¡No! ¡No, me están cargando el cuerpo, güey! No sé en quién confiar porque Pato venía también de ahí y fue medio raro. No sé, boludo. ¡Me la están cargando! ¡Me la están cargando! ¡Me la están cargando! Pero vos, Pato... No sé, fue todo. ¡Ni siquiera que yo no en caño! ¡No, no! ¡No, no! ¿Por qué? ¿Por qué yo, estúpido? ¿Por qué? Si yo estuve con vos toda la ronda... Nah, sos re tarado posta, en serio te digo. No, Gaby, no, Gaby. No, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Por qué Gaby? Por favor, que confié en Pato y me mató, Gaby. ¿Eh? No me desalicione. No, tranquilo, boludo. Pero estaba re traumado. Tranqui, estúpido. Ya te habría matado. Ya te habría matado. No, no, porque hay cooldown, güey. Hay cooldown. Solo una cifra de puta. ¡La cancha no hay cuatro segundos más, Romen! ¡Pobre Romen, amigo! Perdón, Romen, te quiero mucho. Mi corazón de seda. Se ha traicionado, broder. Perdón, boludo, pero tenía que... A mí me... Pero siempre dimos mapa, boludo. Y, boludo, ¿está bueno? Que me maten todos. Que me maten todos. Vamos. Que vengan, vengan. Todos, todos, todos. ¿Vieron esto? Sí, lo veo. Literal, igual. Es que, ¿sabés por qué te maté la FON? Escuchen, escuchen. ¿Sabés por qué te maté la FON? Porque no me causó gracia. No era un chiste, era la realidad. Entonces no me reí y nada. Claro, se puso nervioso y... ¿Qué? Ven, vengan, el mexicanito, se puso letra de solo, broder. ¿Te vas a vengar, no, Rommel? Se puso... Mira lo que le puso. Creo que Rommel se va a vengar y me va a matar. Pero, ¿qué pasó? Creo que fue sin querer. Sí, que la FON, boludo. Es la FON, ¿eh? Quiere que no haya... No, no la voten. No, no la voten. No la voten, no la voten. No la voten, que lo van a sacar sin querer. No, no la voten. No, no la voten. Sí, él lo pidió, boludo. ¡No, estúpidos! ¡No! ¡No! No, 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 no. Llega, no. Gase, gase, gase. Ah, que ahora que ha escondido. Si pasa alguien y no sabe que estoy acá y lo mata. ¿Creen que puedo agarrar a alguien acá? ¡La concha de tu madre! Pará, boludo. Estoy tratando de agarrar a alguien. Matando a alguno. ¡Epa! ¡No, papi! ¡Gabi, Gabi, 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 Gabi! Dude, la FON, sos un hijo. Lo mató Gabi, lo mató Gabi. A ver, vení, vení. Se metió ahí. Vení. Tocá la E acá. La E, la E. Estoy chodo con Gabi. ¿Sos vos, no? ¿Tarado? Dice chodo, matá a Luchito. ¿Sos vos, Gil? No sé si salió de ahí. ¿Tuvieron logro por matar a alguien? Pato, y sos un hijo de p***. Pato, Pato, cagaste, Pato. Cagaste, Pato. Cagaste, cagaste, Pato. Chepelo. Encima no eche la culpa, hijo de p***. Encima no eche la culpa. ¿Por qué? Paren. Digan sus teorías. Digan sus teorías. Yo no vi nada. Estaba pintando la pared. Amigo, estaba... Estaba... Estaba llegando... No, en la FON. Estaba llegando a la Gacias Pintura. A la parte de la grúa, ¿viste? Hijo de p***. Estaba cagando tiros, boludo. Me ayudó a seguir poniendo la vuelta y lo fue a reportar. Yo llego a la parte de pintar y voy a votar. Api está siguiendo a Rommel. Api está siguiendo a Rommel. Lo llegan a votar, lo llegan a votar. No, no, Api, yo tengo que decir algo. Pato venía del otro lado y Api estaba con Rommel, ween. Yo estaba mirando todo bien arriba. Sí, por eso estaba con Rommel. No, no, no. Me volví para la zona de la pintura. Él pasó y cuando volví, porque lo vi sospecho, todos se van a matar, volví. ¿Sabés cuál es el problema, Api? ¿Sabés cuál es el problema, Api? Escuchen, escuchen. El problema es que Pato y Lisa están súper convencidos y ya con dos votos te vas. Así que yo, por más que no vi nadie, esquipeé porque no tengo pruebas. Y yo no tengo pruebas, yo no vi nada. Es Happy, es Happy, es Happy, es Happy, ven. Y yo, como digo, esquipeo porque no tengo pruebas suficientes. No, son unos hijos de Poo. ¿Eras vos? ¿Cómo los puede comer? Poo les puede comer la cabeza así, eh. Ah, pero sí morí. Es que era muy obvio, güey, era muy obvio. Pero es que van dos, me van a ser bella, güey. Yo realmente estabas poniendo el stream de Pato, la c*** tuya, p*** de porro de mierda. Estaba arriba, Api. Estaba mirando desde arriba, güey. Estabas mirando desde arriba, güey. Pero pará, Stalker, estás en stream vos, sí. Estoy en stream, güey. Estabas mirando desde arriba. Y nada, ya no creo que le mienta a todo el mundo a los viewers. ¿Te imaginás? Estoy snapeada y decía, no, chico, lo vi desde arriba. Nadie había visto nada. No, pero sí, es que lo vi yéndose con Don Papel. Y se quedó con Don Papel, trae el camión. Y de repente vino pa'l lado y va a regresar en Tanto Pato, güey. Es que ese asesino que mata a Rommel primero. Dale, dale. Así que da, mata a Api. Soy yo a matar. Rommel, Rommel. Rommel. Rommel, escúchame. Rommel. ¿Querés confiar en mí esta partida? Te juro que no soy yo. Vengo a tu stream, güey. Me da igual. Míralo, míralo. Si querés confiar así, míralo. ¿Querés confiar en mí? Vamos juntitos. Dale, vení, vení. Bueno, yo te voy a seguir por todos lados. Ven, ven. Yo te tanqueo. Si te quieren matar, yo tanqueo. Ven, ven, Mogólico, ven. Las tres personas me han matado, bro. ¿En serio? ¿Qué es la actriz? ¿Rommel? ¿Rommel? Jodeme que te moriste, Rommel. Salí, salí de acá, Gil. ¿Qué me seguís? Luis, escúchame, Luis. Confío en ti, confío en ti. Sí, sí, sos vos, estúpido. Te vi el stream. Yo no soy imbécil. Te estoy viendo el stream. Che, pero ¿dónde están los servidores, boludo? Es un imbécil. ¿Dónde están los servidores que tengo que simular? Ah, es el impresor. Tengo que simular que soy un trabajador. Qué estúpido, se te escucha, eh. Todos te escuchan. Moviste. No veo cu... Bueno, pero movete. Ya sé que sos vos. Te estoy viendo el stream. Estaba viendo el stream. ¿Qué haces, hostiando, tarado? Te estoy viendo en serio, estúpido. ¿En serio? Hijo de puta. Sí, ya sé, sos vos, pero vamos a jugar como que no sé nada. Hola, Rommel, estás vivo, mi amor. Me preocupé por ti. Me da molest, me da molest. Me preocupé por ti, mi amor. Decaída, decaída. ¿Cómo ya? Está decaída, ¿no? Confié en tres personas y las tres me mataron. ¿Qué? Todo re triste. ¿Api también te confiaste en él y te mató? Confié en Api, Bray. Api, sos terrible gil a vos, ¿te parece? No sé, confiar en mí, boludo. ¿Cómo vas a confiar en mí? ¿Qué pasa? A ver, ¿estamos todos vivos? No, 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 ese está el querer. ¿Estamos todos vivos? Pero tengo que decir un par de cositas. Escuchen, escuchen, tengo que decir un par de cositas. Ayer se te pone el café. Tenemos bajos impresos, tenemos bajos impresos. Te estoy en mi quiebra. Mira, hay que quitarlo, no solo por Nero, sino también por los peruanos. Sí, yo te sé la charía, pero vos también. Yo desconfío. Hay que echar a los venezolanos. ¿Qué querés que te diga? Para mí la empresa va mal por estos dos hijos de puta. Y no trabajan, boludo, no trabajen. Mira, mira, yo lo único que tengo que decir es que cuando entra a la oficina de Don Bappé, siempre hay olor a arepa, huevón. Es que tira. Es un cochino, es un cochino, no respeta, huevón. Encima, ¿cómo es la oficina, boludo? ¿Qué pasa que es colombiano? Claro, las arepas son colombianos. Es de Colombia, ¿no? Es de la gran Colombia. El problema verdadero es que la FON no trabaje y cobra su porcentaje, todo, viste. Sí, sí, yo les ocultaría. Ah, se está llevando a un par de la empresa. ¿Cuánto porcentaje te llevas? No, mierda. No, mierda. No, mierda. Está bien, boludo. ¿Por qué lo tiraron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Boludo, ¿por qué lo botaron rey gratis? Yo ni siquiera puse skip, boludo. Yo puse skip, boludo. Solo una basura, boludo. Tiran de resentido. Yo voy acá hasta que alguien me encuentre. ¿Saben qué? Me voy a buscar agua, boludo. ¿Me matarán? Porque no tengo agua. Ahí vengo. Espero que no me maten. No, tranquilo, tranquilo. ¿Dónde está Gaby? Ahí está Gaby. ¿Me íntimos para comer? Dicimos, le están pagando un... Encontré a Romero en el baño. ¿Pueden creer, amigo? ¿Pueden creer que justo llegué y lo vi a pato matándolo? No. No. Joder, puta. Callate la boca. Joder, boludo. Justo me siento en la silla y te vi como a la boleta. No, estaba bien a pecar, así que iba a aprovechar. Boludo, escuchá, escuchá. Hace tres minutos dije, chicos, me voy a buscar agua. ¿Me matarán si me quedo acá? Voy, vuelvo y cuando me estoy sentando... Alto timing. No, qué mala suerte. Que conste que el único que maté fue romper. Nada, boludo, alta mala suerte. Alto timing, mi mierda. El mejor timing de mi vida salió mal. El mejor timing de mi vida salió mal.